Comenzó el Previaje 3. Esto es lo que tenés que saber. Podés comprar pasajes, estadías, paquetes y también servicios turísticos en todo el país. Se reintegrará en forma de crédito el 50% de lo gastado y si sos jubilado, el 70%. ¿Cuáles son las fechas para poder acceder al previaje? Quienes viajen entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre pueden comprar desde el 6 de septiembre al 11 y cargar sus comprobantes del 6 al 14 de septiembre. Para viajar entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre, podés efectuar tus compras entre el 6 y el 18 de septiembre y cargar tus comprobantes desde el 6 al 21 de septiembre. El reintegro será de hasta 70.000 pesos por persona mayor de 18 años. Tenés que tener en cuenta que para cargar los datos de la compra no se pueden hacer pagos en efectivo y en el caso de presentar la factura B o C, tiene que tener todos tus datos y también el detalle del servicio que se va a prestar. Para acceder al plan, tenés que cargar todos los datos en www.previaje.gov.ar o también a través de la aplicación Mi Argentina. El reintegro será de hasta 70.000 pesos por persona mayor de 18 años. El reintegro será de hasta 70.000 pesos por persona mayor de 18 y el 20 de septiembre. El reintegro será de hasta 80.000 pesos por persona mayor de 18 y el 10 de septiembre. Gracias.